¡Oh, Dios! Liturgia de las Horas Segundas Vísperas Fiesta del Bautismo del Señor Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Igno Porque el bautismo hoy empieza, y él lo quiere inaugurar Hoy se ha venido a alabar el autor de la limpieza Aunque es santo y redentor, nos da ejemplo singular Se quiere hoy purificar como cualquier pecador Aunque él mismo es la hermosura, y no hay hermosura par Hoy quiere al agua bajar, y hermosear nuestra basura Nadie lo hubiera pensado, vino el pecado a quitar Y se hace ahora pasar por pecador y pecado Gracias, bondad y belleza, pues te quisiste humillar Y no te pesó lavar tu santidad y pureza Amén Salmo 109 Antífona Se oyó una voz que venía del cielo, y se oyó la voz del Padre Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias Escúchenlo Oráculo del Señor a mi Señor Siéntate a mi derecha Y haré de tus enemigos estrado de tus pies Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro Somete en la batalla a tus enemigos Eres príncipe desde el día de tu nacimiento Entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío Antes de la aurora El Señor lo ha jurado y no se arrepiente Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec El Señor a tu derecha el día de su ira Quebrantará a los reyes En su camino beberá del torrente Por eso levantará la cabeza Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Se oyó una voz que venía del cielo Y se oyó la voz del Padre Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias Escúchenlo Salmo 111 Antífona En el río Jordán aplastó nuestro Salvador La cabeza del antiguo dragón Y nos libró a todos de su esclavitud Dichoso quien teme al Señor Y ama de corazón sus mandatos Su linaje será poderoso en la tierra La descendencia del justo será bendita En su casa habrá riquezas y abundancia Su caridad es constante y sin falta En las tinieblas brilla como una luz El que es justo, clemente y compasivo Dichoso el que se apiada y presta Y administra rectamente sus asuntos El justo jamás vacilará Su recuerdo será perpetuo No temerá las malas noticias Su corazón está firme en el Señor Su corazón está seguro, sin temor Hasta que vea derrotados a sus enemigos Reparte limosna a los pobres Su caridad es constante, sin falta Y alzará la frente con dignidad El malvado al verlo se irritará Rechinará los dientes hasta consumirse La ambición del malvado fracasará Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En el río Jordán aplastó nuestro Salvador La cabeza del antiguo dragón Y nos libró a todos de su esclavitud Cántico de Apocalipsis Antífona Hoy se nos revela un gran misterio Porque el Creador del Universo Nos purifica de nuestros pecados en el Jordán Grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios Omnipotente Justos y verdaderos tus caminos Oh Rey de los Siglos ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo Porque vendrán todas las naciones Y se postrarán en tu acatamiento Porque tus juicios se hicieron manifiestos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Hoy se nos revela un gran misterio Porque el Creador del Universo Nos purifica de nuestros pecados en el Jordán Lectura breve Hechos capítulo 10 Ustedes saben lo acaecido en toda Judea Como Jesús de Nazaret Empezó su actividad por Galilea Después del bautismo predicado por Juan Como Dios lo ungió con poder del Espíritu Santo Como pasó haciendo el bien Y devolviendo la salud a todos los que estaban Esclavizados por el demonio Porque Dios estaba con él Responsorio breve Este es el que vino por el agua y por la sangre Este es el que vino por el agua y por la sangre Jesucristo nuestro Señor Es el que vino por el agua y por la sangre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Este es el que vino por el agua y por la sangre Cántico evangélico Antífona Cristo Jesús nos amó Nos ha librado de nuestros pecados por su sangre Nos ha convertido en un reino Y nos ha hecho sacerdotes de Dios, su Padre A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Cristo Jesús nos amó Nos ha librado de nuestros pecados por su sangre Nos ha convertido en un reino Y nos ha hecho sacerdotes de Dios, su Padre A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos Preces Roguemos a nuestro Redentor Bautizado por Juan en el Jordán Y supliquemosle diciendo Envía Señor tu Espíritu sobre nosotros Cristo, siervo de Dios En quien el Padre tiene todo su gozo Envía tu Espíritu sobre nosotros Envía Señor tu Espíritu sobre nosotros Envía Señor tu Espíritu sobre nosotros Cristo, Hijo de Dios Cristo, Hijo de Dios A quien el Padre ha elegido como nueva alianza del pueblo Y luz de las naciones Abre por el bautismo los ojos de los que no ven Envía Señor tu Espíritu sobre nosotros Cristo, Salvador de los hombres A quien el Padre ungió con el Espíritu Santo Y envió para salvación del mundo Haz que todos los hombres te conozcan Y crean en ti Para que así obtengan la vida eterna Envía Señor tu Espíritu sobre nosotros Cristo, esperanza nuestra Que llevas la luz de la salvación a los pueblos Que yacen en las tinieblas de la ignorancia Recibe en tu reino a nuestros difuntos Envía Señor tu Espíritu sobre nosotros Ya que somos la familia de Dios Digamos con grande confianza a nuestro Padre del Cielo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Dios Todopoderoso y Eterno Que proclamaste solemnemente a Cristo Como tu Hijo amado Cuando era bautizado en el Jordán Y descendía el Espíritu Santo sobre él Concede a tus hijos de adopción Renacidos del agua y del Espíritu Santo Que se conserven siempre dignos de tu complacencia Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén 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 Amén